Ya salió saliendo No, Noa también cuando quiere también No, pero no vas más tranquila Noa se tranquiliza lo que te digo yo A partir del año siguiente no se tranquiliza Porque no vas siendo cachorras No Otra vez, ya me hiciste seis Más Noa eh cabrón Vamos a tener una temporada sin tener más Sigui, que quieres Otros seis más Por Dios no Se los quedan ustedes esta vez Se los quedan ustedes Pero mirale, se mueve igual que así Pero por que no quieres poner Está rico cepillo Esta es Lo tengo que mirar La otra de todo se mueve Pero esa es bonita la bonita Me quita Me quita Mira Intenta elevar las orejas El perro, por que nunca las deja así En esa posición, las deja más caída como Noa Si Las eleva Intenta elevarlas Y nunca Siguirá lo que va a ver Estaba veando de los negros Noa Noa Noa